Buenas noches, bienvenidos a la emisión nocturna de Terraza de Noticias. Les acompaña Brita Félix este martes 2 de abril del año 2024. De inmediato damos inicio formal con los titulares. Defensa civil recupera los cuerpos de tres personas desaparecidas en playa de Puerto Plata. Miner inicia este jueves las reuniones con la ADP para aumento salarial. Infotev anuncia República Dominicana participará en Workers' Lion, Francia. La Junta Central Electoral publica ubicación de los centros de votaciones para las elecciones de mayo. Irán alertó a Rusia antes del ataque en Moscú. Y en los espectáculos Juan Luis Guerra feliz por el estreno de su película Capitán Avispa. Iniciamos con la primera información de esta noche y es que buzos de la defensa civil recuperaron este martes los cuerpos de las tres personas que desaparecieron el pasado domingo en aguas de la playa Maratica o el Bronx en esa provincia. Según informó el director ejecutivo de la institución Naranja, Juan Salas, el primero cuerpo fue recuperado alrededor de las siete cinco de la mañana en alta mar. En horas después fue localizado el segundo, mientras que el tercero se recuperó pasado el mediodía. Esto debido al fuerte oleaje. Los reportes emitidos por el director provincial de la defensa civil en Puerto Plata detallan que el equipo de rescatistas buscó por horas a Brianny Díaz de 29 años y quien fue voluntariado de institución también el joven Anderson González Tejeda de 17 proveniente del sector La Otra Banda en Santiago y a José Alberto Chevalier de 29 años. Pasamos a otra información y es que a partir de este jueves 4 de abril el Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, y la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, iniciarán el diálogo para consensuar un incremento salarial para los docentes, conforme a la disponibilidad presupuestaria para el año fiscal vigente. El compromiso fue establecido en el Acuerdo por la Defensa y Derecho a la Educación que el gobierno y el gremio magisterial pactaron el 24 de julio del año 2023 con la finalidad de garantizar una enseñanza de calidad en las escuelas del sistema público pre-universitario y un ejercicio docente digno. El Ministerio de Educación, Ángel Hernández, afirmó que el inicio de las conversaciones sobre un aumento salarial de los maestros constituye otra muestra de la responsabilidad y transparencia que ha caracterizado a las autoridades en el cumplimiento del acuerdo. En otro tema, el Instituto del Director General del Infotep entregó medallas a los ganadores de World Kids República Dominicana 2023 y World Kids Chile 2023. El Director General del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, Rafael Santos Badía, informó la participación de la República Dominicana en la competición internacional World Kids Lion en Francia del día 10 al 15 de septiembre del presente año. El país estará representado por los participantes del Infotep, Euris Astacio y Fraily López en ciberseguridad, Chávez Valdés en pastelería y confinería, Yasmel Valdés en panadería. Estos jóvenes fueron seleccionados luego de ganar las competiciones de este emblemático evento educativo. Mientras que la Junta Central Electoral compareció este lunes, los lugares donde serán establecidos los centros de votaciones para la celebración de las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo. Las urnas ubicadas en los colegios electorales estarán siendo colocadas y distribuidas en todo el territorio nacional para garantizar el derecho al sufragio en todos los dominicanos. La ley 20-23 sobre el régimen electoral indica que la Junta Central Electoral tiene hasta el jueves para anunciar los recintos en donde funcionará cada colegio electoral. Cambiamos de información y es que científicos de Cuba y México desarrollarán una molécula que podría ayudar a las investigaciones conjuntas para el tratamiento y terapia del Alzheimer. Así lo informó este sábado el diario oficial Gramma. El resultado preliminar de uno de estos proyectos científicos mostró la potente capacidad neuroprotectora de la molécula keuro-201 a la hora de agregar las placas amyoloides o inhibir la agregación de los peptidios, unas proteínas que se acumulan en el cerebro. El director general del Centro de Neurociencias de Cuba, Michelle Valdés, declaró a este medio de prensa que comprobaron que ese producto puede atravesar la barrera hematocefálica y unirse a las placas amyoloides que caracterizan la enfermedad del Alzheimer. Mientras que ahora pasamos al informe del tiempo y es que para mañana miércoles, aunque el sistema anticiclónico mantendrá un ambiente mayormente estable en la mayoría de las provincias del país, en la madrugada nubes arrastrarán el viento moderado del este que producirán lluvias débiles, aisladas y pasajeras hacia la Altagracia, el Seibo, Atomayor, Monteplata, Samaná, María Trinidad, Sánchez, además es paillac, actividad lluviosa que en la mañana ocurrirán sobre el litoral atlántico, mientras que en la tarde se presentarán hacia San Pedro de Macorís, Monteplata, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal y sectores del Gran Santo Domingo, siendo menos frecuentes durante la noche. Ahora vamos a la primera pausa, a regreso continuamos con más información. A regreso buscan a tres personas desaparecidas en Playa Broms. La producción nacional de la leche aumentará en los próximos años.